y actual concejal del Frente para la Victoria, electamente no, porque ustedes saben que han recurrido ellos a la justicia y que la justicia ha dado su veredicto, el juzgado lo contencioso administrativo de San Nicolás, a esta medida cautelar que presentaron en virtud de dejar sin efecto el decreto por el cual no se lo renovaba la licencia al ex intendente Carosi para que ocupe su banca de concejal. Y obviamente, ¿qué va a pasar esta noche? Lo que queremos saber es, ¿se ha notificado el Consejo? Bueno, administrativamente todo esto y judicialmente lo vamos a conocer con el abogado Nán que está en línea. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Digo yo, bueno, si la discusión de Carosi era el tema de su bolsillo, ahora con los 50 que van a ganar el año que viene, ya puede asumir. ¿La discusión de Carosi era el tema de su bolsillo o no? La verdad que no lo sabía eso. Si le preocupaba por el tema de la jubilación, si la perdía o no, ahora con el tema de que van a cobrar 52 lucas los concejales el año que viene. Yo te cuento, Daniel, yo soy abogado y cobro por mi trabajo, por ejemplo. Y el día de mañana, y aporto a todos los meses a una jubilación. Cuando me jubilen, voy a querer, me jubilen antes, después, más tarde, más temprano, voy a querer que me la paguen, porque tiene carácter alimentario la jubilación. Así que queda tranquilo. Porque si está preocupado él por su jubilación, me imagino que está bien, digo. Qué sé yo. ¿Qué conoces en realidad sobre todo esto? ¿Qué es lo que te ha dicho él antes de ir al tema de la presentación judicial? ¿Vos te referís a...? ¿A su situación dentro del Consejo, todos estos planteos que se han hecho? Ah, sí, sí, sí. No, no, mira, para hacer esta acción judicial, tomamos todos los antecedentes y estudiamos el tema desde el principio. Viste que, bueno, las medidas cautelares, en general, hemos sido cuidadosos, cuidadosos desde el estudio, en cada planteo de medida judicial que hemos hecho contra el municipio, en este caso contra el Consejo, que es una extensión del municipio, porque los antecedentes, de hecho, son muy importantes a la hora de las cautelares. Y acá Carossi viene planteando su situación desde antes de la asunción como concejal. Pero cuando te digo antes, te digo mucho antes de la fecha donde juran y se presentan las credenciales en la sesión preparatoria. Había una previa petición de Carossi a Guiribaudo, creo que era el presidente del YPF, del directorio, al efecto de que, porque planteo, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, porque sé que es un tema jurídico y a veces cuando la gente ve los papeles, la notificación y demás es una complicación. Acá es muy concreto, Carossi es elegido por voluntad popular junto con un montón de compañeros en una lista. Bueno, este compañero me sale, porque yo soy parte del peronismo. Lo sé, lo sé, por supuesto. Me sale la cosa. Pero digo, esto es muy objetivo. Es elegido en una lista que integra. A partir de ahí se plantea la inclusión, la integración de él al Consejo Deliberante. El problema no era la incompatibilidad por el ser jubilado. Digamos, un jubilado puede ingresar al Consejo Deliberante. El tema es que él plantea que su asunción la condiciona, porque de hecho lo puede hacer, digamos, a no percibir dieta, no percibir las remuneraciones de viáticos, digamos, un extra. O sea, no percibir nada, percibir, entrar gratuitamente. Porque él es, digamos, quien percibe una jubilación con validez. Pero vos decís que el problema no era la incompatibilidad por ser jubilado, pero la consulta que el Consejo hace era justamente por ese tema. No, no, no. Si vos observás la foja 1 del expediente que inicia el profesor Cárdenas, presidente del Consejo Deliberante, vas a encontrar a fojas 1, en realidad fojas 1 vuelta, lo tengo en la cabeza el tema, fojas 1 vuelta vas a encontrar que Cárdenas la peticiona a Guiribaudo. Y ahí es muy claro, que describe los jubilados. O sea, el problema no es si es jubilado, porque cualquier jubilado puede acceder al Consejo Deliberante. El tema es, si vos accedes sin dieta, sin remuneraciones que prescribe la ley, no te voy a dar los artículos para no enloquecernos, y manteniendo tu ingreso, que es la jubilación. Esta es la petición que se hace a Guiribaudo. Primero la hace Carosi solo, y después la hace Cárdenas. A partir de eso, yendo a los hechos, en un momento determinado, vas a saber por qué, digamos, no sabemos cómo aparece, pero lo cierto es que aparece un dictamen, que es una opinión, digamos, de parte de una de las, de los organismos u oficinas, como le querramos llamar, que opinan y que con opiniones no vinculantes asesoran al directorio para que después el directorio pueda tomar sus decisiones. Y este organismo opina que, bueno, que puede asumir, pero que si asumiera perdería el beneficio, no sé, dice una serie de cosas que no son, digamos, relevantes, en términos de que serán relevantes en algún momento cuando el directorio tome una decisión. Bueno, pero ahí vuelve también, porque nosotros accedimos al informe que remite el IPS, y habla de que no hay incompatibilidad para desarrollar el cargo. Por eso mi pregunta recién era cuando vos asegurabas que el problema no era la incompatibilidad por ser jubilado. Entonces, digo, porque no queda claro por qué desde el primer momento estamos hablando de que hoy el tema era si era incompatible o no. Danilo, yo te cuento. No queda claro porque tenemos la costumbre, en este juego entre los medios de comunicación, los ámbitos de la política, la opinión pública, esta cosa tan rara que se llama opinión pública, que cuando nosotros descontextuamos frases o descontextuamos documentaciones, podemos generar toda idea equivocada sobre un tema. Si vos tomás una foja, una foja de alguno de los expedientes en danza y que han sido merituados por la jueza para tomar esta decisión. Si no importa solamente eso, podés sacar conclusiones equivocadas. Y más, no sé, leo cuando no sé, es letrado. Por eso me explico cuando hay letrados que susgitan determinadas decisiones hablando. Yo puedo entender, digamos, qué sé yo, no sé. A ver, el presidente del Consejo Deliberante no es... Lo decís por el autor de calcio. ...que caiga en el error. No, no, el presidente del Consejo Deliberante, el profesor Carlos... Pero cuando hablas de los letrados... No, no, pero hay una camada de abogados, digamos, detrás de esto, porque esto es una cuestión jurídica, no es una cuestión de opiniones. Esto no es opinión, esto es una cuestión jurídica. O sea, se toma la decisión y hay una discusión jurídica de fondo. Que además hay una discusión política, Ganeano, es verdad. Eso es verdad. Hay una discusión política, pero es una discusión jurídica, que no se puede soslayar, no se puede dejar de lado. Osvaldo, y luego de esta situación, el Consejo toma, digamos, ese... A ver, ustedes lo han denominado, esa opinión del IPS, y revoca la licencia de Carosí. Claro. Hasta ahí va. Digo, porque a la gente hay que hacerle toda una cronología de todos los hechos, porque la verdad que esto es prácticamente una novela, ¿no? De las dos de la tarde, donde todos los días aparece un capítulo nuevo. Ahora, la presentación del ex intendente Carosí, él mismo lo ha reconocido aquí, él ha cuestionado esta situación, esta decisión que ha tomado el Consejo de revocarle la licencia. Vos recordás lo que pasó en la última sesión. Sí, 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 estuve, estuve, estuve. Con la misma oposición. Y a partir de ahí, es, digamos, la instancia siguiente es la de concurrir a la justicia y presentar esta medida cautelar. Claro. Yo lo que te quiero, simplemente puntualizando alguna cosa que vos describías recién. En primer lugar, el tema de una licencia es un tema bastante simple dentro de un Consejo del Liberante y habitual, normal y habitual. Permanentemente los concejales se toman licencias, los intendentes se toman licencias, es decir, digo, a ver, tengo entendido que la intendenta tomó cuatro licencias. Sí. Digo, no una, cuatro tomó. Y no me parece mal, digo, qué sé yo. Tomó cuatro licencias. Y la verdad que yo no lo sabía, me enteré porque lo gritó, lo gritó en la sesión, pero la mayoría de las licencias las ha tratado el Consejo, digo, es el que las tiene que robar. Claro, digo, pues, exacto. Quiero decir, lo de las licencias es algo habitual. En este caso, el pedido de licencia en el 2017 estuvo fundamentado y estuvo muy documentado. No es que vino alguien y dijo, che, pide una licencia, me la dan por unos días. No, no, hubo una fundamentación donde se estaba a la espera de una decisión del directorio del IPS, etcétera, etcétera. La toma de decisión de parte del Consejo Deliberante con la utilización de mayorías, digamos, que son transitorias, sobre revocar una licencia a partir de un presupuesto falso, que es la existencia de una decisión definitiva del IPS, evidentemente es una cuestión política. Por eso digo, se tiñe lo político y lo jurídico. Es una decisión política que habrá decidido el oficialismo en uso de sus mayorías, habrá decidido que tenemos que dejar en una situación gris a Unidad Ciudadana, al peronismo, a este espacio, digamos, opositor, y por eso se hace la toma de decisión de armar ese decreto que es absolutamente falso y nulo. Absolutamente nulo. Entonces digo, ahí sí engancho con lo que vos me decís, para que lo sepa la señora en su casa. O sea, ahí sí, digamos, podemos decir de que entonces cambiemos, decide con sus votos propios, decide dejar sin efecto, a partir del presupuesto falso de un dictamen definitivo que no es tal, y baja la licencia de caros. ¿Cómo presupuesto de la notificación? Presupuesto, cuando vos tomás una decisión, tomás una serie de presupuestos, supones una serie de cosas. La primera es que tenés un dictamen definitivo del IPS, que no tenés. Es decir, como tengo un dictamen definitivo del IPS, tomó la decisión de dar rebaja a la licencia. Eso es un elemento fundamental, que lo sabe, digamos, la parte que toma la decisión. Por eso exhortamos a que hoy se reanudre, digamos, el normal desenvolvimiento del Consejo Liberante, asuma la banca Unidad Ciudadana, ganada en buena ley en las elecciones del año 2017, asuma el concejal suplente, que sigue en lista debajo de la lista que ingresó con Carosi en el 2017, y funciona. ¿Esta medida cautelar son de carácter transitorio? ¿Tienen que aguardar a que se expida puntualmente, porque, digamos, ustedes dudan, de esta oficina? O sea, evidentemente lo que van a buscar es la firma del presidente del IPS. Sí, porque nosotros entendemos... Para darle validez, digo, en cuanto a los cuestionamientos que ustedes hacen, relacionados con esta opinión que ha llegado de esta oficina. Nosotros entendemos que lo que debería suceder acá, en términos normales, y debería haber sucedido desde el minuto uno de todo este desaguisado, es que se espere a que el directorio del IPS, que tiene sus tiempos, porque es un organismo que tiene una serie de órdenes administrativos jerárquicos, como los tiene el Consejo Deliberante, donde tenés el presidente que toma decisiones administrativas, si saca o no saca a un empleado, esto es lo mismo. El directorio tiene que tomar decisiones al final de todo un desarrollo de un procedimiento administrativo. Cuando termina ese procedimiento administrativo, que puede durar dos meses, dos años, no sé, hay una decisión del directorio, y esa decisión es una decisión firme. A partir de esa decisión firme, uno decide si la recurre, si no la recurre, pero eso es otra cuestión. Lo que quiero dejar en claro es que esos eran los presupuestos que teníamos todos, los concejales que votaron, todas las partes que votaron ese decreto en el 2017, entendieron que eso es lo que tenía que pasar, y recién ahí se iba a dar la asunción o no asunción de Carosi. Ahora, esto no pasó, se aceleraron los tiempos, y por eso es que nosotros, frente a ese decreto nulo, que da de baja esos presupuestos originarios, después yo ya hablaba de presupuestos, ahí recién me parece que es el momento en que se deberían tomar las decisiones. ¿Cuándo conocieron la resolución de la jueza ustedes? ¿Cuándo la conocimos? Y mirá, ahora viste que tenemos un sistema de notificación electrónica. ¿Online, no? Bueno, no es tan online, porque sale un día, pero por ahí llega al otro día, o si tenés fines de semana, nosotros creo que lo conocimos el fin de semana, en algún momento que recibimos la comunicación. ¿Y ya notificaron al Consejo Deliberante de esto? Ya está notificado el Consejo Deliberante, hoy nos presentamos a la mañana con el oficial de justicia, y bueno, ya está notificado, ya ellos ya tienen obligación de hacer lugar a la manda judicial, o sea, yo digo, a partir de ahora, son las 9 y 48 de la mañana, ¿no? Ya está funcionando el decreto suspendido, o sea, ya están suspendidos los efectos del decreto 2218. Eso te iba a preguntar, porque administrativamente el Consejo tiene determinadas cuestiones, parámetros que hay que seguir. A ver. Vos viste que los ingresos de los proyectos son con determinadas horas de anticipación. No, en este caso no. Eso te iba a preguntar, porque en el caso, a ver, creo que no nos ha tocado nunca hablar del tema, o por lo menos es lo que recuerdo, hablar de una medida interpuesta por la justicia al funcionamiento de un organismo político, como el Consejo Deliberante, por lo menos en los últimos años, sobre todo en los que hemos estado siguiendo muy de cerca la actividad del Consejo. Pero digo, en este caso es de inmediato, digamos, o sea, ustedes notificaron, firmaron el oficio y automáticamente deben dar lugar a la resolución de la jueza. Mirá, acá hay una cuestión del Estado, recién se lo decía otro periodista que me consultaba, acá hay una cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Acá estamos hablando de vulneración de derechos. Y el Estado de Derecho funciona, cada uno de sus áreas, de los tres poderes que tenemos, funciona con una organización interna. El Poder Judicial, el juzgado está a cargo del juez, no está a cargo del secretario, ni a cargo del oficial primero. Y el orden para firmar una sentencia está legislado. Lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo, o sea, el intendente tiene un montón de obligaciones y no puede hacer firmar determinadas decretos o resoluciones por el jefe de compras, digamos, lo tiene que firmar el intendente. En el Consejo Deliberante pasa lo mismo, hay un orden administrativo interno donde la vida del Consejo Deliberante está por afuera de las sesiones. Las sesiones son un momento, y te lo dice la ley orgánica, son un momento del Consejo Deliberante. O sea, por eso, a sus 9 y 50, en este momento, si hubiera una comisión, ya tendrían que estar pensando que van a tener que empezar a sumar a la Banca de Unidad Ciudadana. ¿Quién te firmó el oficio, Osvaldo? ¿El oficio? No, no hay oficio acá. Bueno, la resolución. Ah, una cédula. La cédula de notificación. El titular a cargo de... ¿Vos me decís quién me lo recibió? Sí. Lo recibió Lamas, Juan José Lamas, que es el secretario administrativo del... Esto es lo que te decía recién, Danilo, es importante porque no es un problema de a qué hora entran los proyectos. ¿Entendés? O sea, el Consejo Deliberante... No, por eso te estaba preguntando para que hiciéramos esa salvedad, porque, digo, a ver, estamos hablando de una resolución de un juzgado. Sí, fehacientemente notificada. fehacientemente notificada notificada en cabeza del secretario administrativo del Consejo. Y lo que te pregunto es lo siguiente. ¿No debería haberla recibido el presidente del Consejo en manos, en este caso? Pero no estaba. Me dijeron que no estaba ahí. No estaría ocupado en otra cosa. O sea, la resolución va dirigida a su nombre, ¿o no? Sí, bueno, pero, viste, si tenés alguna deuda, Danilo Iván a la radio, te lo recibe otro a tu nombre. Es como en las cartas de documento, vas a quedar notificado. Así que, bueno, o sea, lo recibió un personal que, digamos, es parte del Consejo Deliberante y que obliga en la notificación. Ya está notificado. Después la otra cuestión que yo la he escuchado por ahí, de que las sesiones, de cuándo entran los proyectos, es la cuestión, mirá, vos vas al banco, vas al banco a la ventanilla y tiene que haber un cajero. Después sí te pueden decir, no, lo que pasa es que está de vacaciones, acá tenemos un sistema donde sorteamos y ahora le tocó a uno que no vino. Es un problema del banco, no es un problema tuyo. Vos necesitás que te atiendan en la ventanilla. Esto es lo mismo, yo no sé cómo es el sistema interno del Consejo Deliberante. El Consejo está notificado y tiene que cumplir a partir de ahora. Por lo tanto, si hoy hay sesión, tendrá que haber una banca para Unidad Ciudadana. De no estar la banca de Unidad Ciudadana hoy a la noche. A ver, hipotéticamente, supongamos que hoy suben todos los concejales, Moreira va y se presenta basado en esta resolución de la justicia, de esta cédula de notificación que ya se hizo y demás. Lo dije bien, ¿no? Viste que estoy... Hablé 15 minutos con vos y ya aprendí algunos temas. Está bien, te agradezco. Digo, supongamos que sube Moreira y el presidente del Consejo Deliberante dice, no, tiene que estar Carlos y sentado en esa banca. ¿Qué pasa ahí? ¿Y lo dice el presidente del Consejo? Digo, lo dice el presidente del Consejo porque estamos hablando de que la notificación fue al presidente del Consejo. Pero digo, dicen... Sí, el presidente del Consejo como representante del Consejo. O sea, la notificación fue al presidente del Consejo como representante del Consejo. Exactamente. Cuando se notifica al presidente del Consejo queda notificada la institución Consejo Deliberante. Exactamente. Por lo tanto, ya lo saben todos. Son ficciones, digamos, el derecho es conocido por todos. Vos seguramente en la ley de estupefacientes no la conocés, pero se supone que la conocés. Entonces, en función de esa ficción está notificado todo el Consejo Deliberante. Por lo tanto, los concejales, entiendo que Moreira o quien siga, creo que Moreira, va a tener que ir y asumir su banca. Y el presidente del Consejo tendrá que arbitrar los medios necesarios, me refiero al papel para que asuma Moreira. ¡Pum! Esto es lo que tiene que pasar hoy. Esto es lo que debería pasar hoy ajustado a derecho. ¿Y si no? En la hipótesis que vos me decís de que haya una negativa de parte, bueno, si no quiere asumir Moreira asumirá la conseja que sigue. Pero vayamos al tema puntual. Si hay una negativa del Consejo Deliberante a esa asunción. Bueno, si hay una negativa yo creo que la cuestión además de la política que tendrá sus ramificaciones, causas penales, etcétera, que correspondan iniciar contra el presidente y contra los responsables, además de eso me parece que hay una cuestión política muy fuerte, porque ya sería una decisión política de parte de una fuerza política, porque acá lo que no hay que perder de vista es que estamos hablando de política además. Sí, por supuesto. Danilo. O sea, no, no, te digo porque a veces me ha tocado discutir con la intendente y me dice, bueno, porque ustedes toman una medida política, acá el intendente es político, viene de una fuerza política, los concejales vienen de una fuerza política, no es que parece que esto está en el mundo de las ideas, no, acá estamos discutiendo política. Entonces, si hay una decisión de parte del Consejo Liberante o de su presidente o de la mayoría de Cambiemos, en el sentido de lo que vos me estás planteando, hay un conflicto político muy fuerte, porque le estarían intentando jamotear a la primera oposición un espacio dentro del Consejo Liberante. Entonces, además de ser nulas todas las ordenanzas que hayan sacado hasta la fecha, etcétera, etcétera, y de tener responsabilidades penales del presidente del Consejo, etcétera, etcétera, además hay una responsabilidad política frente a la democracia muy grande, Danilo, muy grande. Sería una vulneración que yo, la verdad que no hay precedentes acá en Baradero sobre un tema así. No, y créeme que sobre esta presentación judicial de Carosi tampoco, Osvaldo. La presentación judicial de Carosi no tiene precedentes porque no ha habido otras situaciones de vulneración de los derechos de un concejal, porque, yo quiero decirte algo, acá hay un problema, Danilo, vamos a hacer una simplificación, pero que me parece que es muy, digamos, muy pedagógico para la gente que puede escuchar tu programa. Acá no es un problema de plata, como empezamos esta conversación, sino que acá hay un problema básicamente de respeto de los derechos. Esos derechos además involucran cuestiones alimentarias, en este caso una jubilación, pero además eso es una cuestión casi hasta secundaria. Básicamente lo que hay es un problema de vulneración de derechos y no te quepa duda que ha sido tomado en cuenta por la justicia y va a ser tomado en cuenta en este caso y en los casos que puedan suceder similares, que el abuso de poder, el abuso de las mayorías transitorias dentro de un consejo deliberante, dentro de una legislatura o donde fuera, son temas pelados por la ley, son temas sobre los que la ley tiene que decir y sobre la que hay revisión judicial. Indudablemente hay revisión judicial cuando hay abuso de poder, cuando el uso de una mayoría transitoria te permite, por ejemplo, dejar sin una banca a otra fuerza política. Y eso ya te digo, es vulneración de derechos, esto no es un problema excede todo, digamos, me parece que lo primero que tenemos que resguardar es, y no es una frase hecha, es el tema democrático, tenemos que resguardar el libre juego del funcionamiento del Consejo Liberante, de las mayorías, de las minorías, esto es básico, Danilo. Osvaldo, te dejo un abrazo, te agradezco mucho por la gentileza de habernos atendido y digo, perdón por preguntar tanto, pero viste, la gente hay que clarificar de todos estos temas. No, no, espero que te haya servido, digamos, para tu audiencia. Un abrazo grande, gracias. Adiós. La palabra del doctor Osvaldo Nán, el abogado del ex intendente Carrocio hablando con nosotros. Bueno, en todo lo que usted ha escuchado recién, podemos resumir algunos puntos. La resolución de la justicia en lo contencioso administrativo que ha hecho lugar a la medida cautelar, entre uno de los puntos deja sin efecto ese famoso decreto de la revocación de la licencia. que esa licencia hoy lo que estaba generando cuando el Consejo Deliberante no la renueva es que la oposición tenga una banca vacía esperando que Carrocio fuera a ocuparla. La notificación llegó al Consejo, la recibió el secretario del Consejo, lo expresó hace minutos el doctor Nán. ¿Qué es lo que expresó con relación a esto? Que a partir de esta noche, o sea, en realidad lo dijo a partir de la hora en que he llegado en el oficio, pero uno va a remitirse a los hechos y sucesos políticos del Consejo. En la sesión del Consejo tiene que estar sentado Nicolás Moreira o el que le siga, que en este caso es Nicolás Moreira porque es el que le seguía en la lista del año 2017. ¿Qué es la notificación? Repito, ya está en el Consejo Deliberante. Notificación que fue la que a ellos le llegó fue con un oficial de justicia, con un oficial de justicia. La jueza que interviene en este caso es la doctora Fuggeri de San Nicolás. Nosotros tenemos copia de la resolución, pero la verdad que compartirla con todos ustedes es un detalle muy técnico, por eso traté de que pudiera ir simplificando un poco más sobre estas cuestiones. Y lo que dijo Nan, que para ellos es una decisión pura y exclusivamente política, que es falsa la resolución del IPS y que esto nada tiene que ver con su jubilación, con la incompatibilidad de su jubilación o de perder su jubilación, que es lo que se ha debatido todo este tiempo y ha sido también el argumento del oficialismo en este caso cuando lo hemos consultado en virtud de este tema que se ha tratado dentro del Consejo Deliberante. Ahora, habrá que ver qué va a pasar, qué es lo que dice por otro lado el oficialismo. Estamos tratando de ver si podemos comunicarnos con el presidente del Consejo Deliberante que si recibieron el escrito, si lo leyeron, qué es lo que dice, qué es lo que se les informa, qué van a hacer, qué asesoramiento han pedido a los abogados del Consejo, de la municipalidad, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que también queremos saber y es que será materia pendiente para dentro de un rato. ¿Qué mañana hoy? Tremendo. Por una cosa o por la otra, Carlos, si sigue siendo noticia. Hay que ver hasta qué costo uno puede ser noticia. Bueno, el costo hay que ver hasta dónde llega como decís vos. Hay que ver hasta qué costo quiere ser noticia, pero sí. Se está tirando de la soga. Hoy es noticia. en qué momento se corta. Otra vez es noticia. Y nosotros vamos a las noticias. Danilo Galeana y la no.